Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Bueno chicas, el día de hoy les traigo un look en petición de una amiga Brenda y Beth Solorio, una amiga en Facebook. Bueno, ella me pidió un look inspirado en este collar. Como pueden ver ustedes, aquí están los colores. A lo mejor los colores no se aprecian muy muy bien en la cámara, pero los colores de ese collar, ella me mandó decir que eran unos colores coral muy bajito y gris. Entonces, esta fue la combinación que yo hice. Brenda, espero y este look te guste y que sea lo que estabas esperando. Y a ustedes también chicas, espero y les guste. Las invito a que se queden con el tutorial. Y pues si les gusta, ya saben lo que tienen que hacer, manitas para arriba. Y también si gustan, pues lo pueden compartir. Y pues también las invito a aquellas chicas que aún no se han suscrito a mi canal, las invito a suscribirse. Y también las invito a que me sigan en Facebook y en Instagram. Aquí abajito les voy a estar dejando la información, lo que es mis redes sociales. Y pues bueno chicas, las dejo con el tutorial. Espero y que lo disfruten. Les mando muchos besos, que Diosito me las bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Empezaré aplicando un Jumbo de NYX. Y aplicaré en todo mi párpado móvil. Después que ya tengo mi Jumbo difuminado, voy a usar mi paleta Special Occasion. Como ustedes ya saben, he estado usando esta paleta en mis últimos looks. Y bueno, es una paleta que me encanta de BH Cosmetics. Bueno, y para este look yo voy a estar utilizando este color. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil con una brocha para aplicar color. Y lo iré aplicando a toquecitos en todo mi párpado. Después que ya he aplicado el color en mi párpado móvil, ahora voy a tomar una brochita de difuminar así, triangular como esta. Y voy a estar aplicando este color gris. Ese color gris lo voy a aplicar en la esquina de mi párpado. Y lo voy a aplicar aquí muy delicadamente, haciendo un tipo crisp. Llevándolo muy suavemente a toda mi cuenca. De esta manera. Después que ya apliqué ese color, ahora voy a tomar una brocha de difuminar gordita así como esta. Y voy a difuminar el color gris. Difuminaré muy bien hasta que se quite la marca de la sombra. Difuminamos, difuminamos y difuminamos. Hemos terminado de difuminar lo que es el color gris. Ahora vamos a tomar nuestra paleta nuevamente y vamos a aplicar este color. Que es un color rosa con destellitos. Y ese color lo vamos a aplicar arriba del color que ya habíamos puesto primero. Solamente vamos a poner muy poquito. Para que resalte un poquito más nuestro ojo. Así de esta manera. Vamos a difuminar un poquito arriba. Y ya que hemos difuminado, ahora vamos a tomar un pincel limpio. Y vamos a aplicar color en lo que es el hueso de nuestra ceja. Y voy a estar utilizando este. Y vamos a aplicar en el hueso de nuestra ceja. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a iluminar. Voy a iluminar lo que es mi lagrimal. Y voy a estar aplicando el mismo color que apliqué en el hueso de mi ceja. Ahora voy a delinear y voy a estar utilizando este delineador en líquido de MAC. Que es el Super Sleek. Gracias. ¡Sí! 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 aplicaré más cara en mí en mis pestañas y pues de máscara estoy usando esta máscara de mac voy a aplicar mi pestaña postiza chicas ya apliqué mi pestaña postiza y como ustedes podrán ver que me manché un poquito con máscara al momento de puchar mi pestaña para adentro y pues voy a limpiar con estos Cuit Tips que son unos Cuit Tips que están mojados y estos yo los utilizo para limpiar cualquier mancha que me quede del maquillaje bueno chicas ya que he limpiado la parte donde manché con máscara ahora voy a aplicar mi Jumbo de NYX y lo voy a estar aplicando lo que es en mi línea de agua ya que he aplicado mi Jumbo de NYX en lo que es mi línea de agua ahora voy a agarrar una brochita como esta y voy a tomar el color gris que tengo en la parte de arriba de mi párpado y lo voy a aplicar muy pegadito a mis pestañas inferiores abajo del color blanco ya que he aplicado el color gris ahora voy a aplicar máscara ya que no había aplicado ah porque estaba esperando que mi pestaña se secara completamente ahora voy a aplicar máscara lo que es en mi pestaña postiza y también voy a aplicar en mis pestañas inferiores bueno chicas ya que terminé de aplicar máscara en mis pestañas inferiores ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar blush bueno chicas les cuento que hoy no estoy usando maquillaje solamente llevo BB cream que estoy llamando esta BB cream que me encantó he estado probando por 3-4 días he estado probando esta BB cream y también he estado probando esta y pues la verdad me ha encantado el resultado juzguen ustedes no sé si por ahí ven que mi cara no está con suficiente cobertura pero no quise poner maquillaje quise hacer el video con BB cream y pues bueno espero y de buen resultado bueno ya contornié lo que es mi rostro ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi blush y en esta ocasión voy a estar utilizando un blush de esta paleta de Dad's Hair y es este blush color rosa muy bonito y ese blush lo voy a aplicar lo que es aquí en mis mejillas bien chicas ahora lo que voy a hacer había olvidado es que voy a aplicar mi concealer de MAC que como ustedes ya saben siempre lo aplico nunca dejo sin aplicar ese concealer entonces voy a aplicar un poquito solamente lo voy a aplicar con mi dedo y lo voy a difuminar con un brochita después que ya he difuminado voy a aplicar polvo para sellar un poquito de polvo de Bella Terra y voy a sellar el área donde aplique el concealer ahora lo que voy a hacer es que voy a iluminar un poquito donde aplique el blush y voy a usar este iluminador que es este blanco bien y ahora para mis labios estaré utilizando un labial de Milani que es el 33 Rose Amor no se si alcancen a distinguir el nombre pero es un rosa muy muy bonito un rosa Barbie y bueno chicas este ha sido el look del día de hoy espero y les haya gustado Brenda espero y te haya gustado mi look es más o menos lo que me pediste no se si si hayas quedado convencida bueno a mi en lo particular me encantó el labial ese ya es parte de cada quien yo escogí este labial es el que me gustó pero si a ustedes no les gusta este labial ustedes pueden aplicar otro y pues nada bueno chicas las dejo nos vemos en el siguiente video ya saben que se les quiere mil les mando muchos besos mil bendiciones y ya saben lo que tienen que hacer si este video les gusta manitas arriba y no olviden suscribirse chao chao chino 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 Gracias por ver el video.